Y... Joder, es que me estoy viendo... Ayer cuando terminé de irte a tirar los ojos, me cago en mi puta madre. ¿Qué pasa? Que me llega algo en algún momento. Eh... 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 Buenos días. Me apetece jugar TFT, me apetece bastante ahora mismo. Así que voy a aprovechar para jugar TFT porque cuando me gusta, me gusta mucho. Y probablemente en un par de partidas tenga alguna que sea una mierda y me vaya a jugar al Elden y ya está. Porque en realidad quiero seguir jugando al Elden, pero me... no sé, estaba... Me he pegado un baño puta madre y tal. Y estaba como pensando... Chico. Una partidita de transición, de scraps, de no sé qué, ¿sabes? Me ha apetecido. Así que... Goves. Igual si solamente juego una partida de vez en cuando y no juego como un puto animal, igual no quemo el juego, ¿sabes? Y me lo paso bien. Igual es mi problema, que quemo los putos juegos. O sea, igual el TFT si lo juego de forma controlada, lo disfruto. Buenos días. Ya no lo sigo. Es una afirmación que no es voy a hacer esto, sino ojalá poder hacer esto, ¿sabes? Ojalá poder jugar como una persona normal a las cosas. Me da un poco de pena la absurda cantidad de notificaciones en Twitter de ayer y antes de ayer. O sea, desde el programa. Porque en parte me gustaría ver cosas concretas, pero es que hay tanta... Hay una masa tan ingente de cosas que es imposible filtrar. O sea, me parece que me he perdido tremendos putos tweets. Pero... ¿Sabes? Es lo que hay. Internet. Es un problema. Todos van a buscar y se van a buscar fotos. No quiero solamente ver las fotos. O sea, no es solo por fanarts y tal, es por... En general. No sé qué se juega. No sé cómo está el meta, no te voy a engañar. Voy a la MR. Supongo que Draven tiene que estar... Draven no lo nerfearon. Pero claro, es que necesitas el Devonair. Necesitas ser fuerte y necesitas el Devonair. Uf. Sin mutantes siempre funcionan. Ah. Es una opción. Es una opción. Joder, es que también empezar el día así relajado echándose un TFT es una cosa muy fresca. Es una cuenta que entra muy fina. Mmm... ¿Qué estos dos? Madre mía, Felipe. Es dos años ya dándote dineros para cervezas. Por más tiempo suscrito y mejores tiempos para ti. Y para todos, joder. Ojalá. La matan, la matan, la matan. A ver, son ítems de Draven que flipas esto. Que no sé si quiero jugar a Draven, pero son ítems de Draven que flipas. Eh... Esos son catorce meses más que mi relación más larga. O puedo jugar a esta doña. ¿Puedo jugar a esta doña transición a Draven? No sé muy bien cómo es la compo de Ase. O sea, no sé qué objetos lleva. Entiendo que los mismos. Entiendo que objetos de AD normal. Creo que quiero jugar a Draven, pero puedo jugar a Ase de transición a Draven. Puedo intentarlo. Joder, la suscripción es loca. Menos días. Pero este men... Si nos hacéis una idea de lo fuerte que he dormido. De lo fuerte y duro que he dormido esta noche, madre de Dios. Fuck. Fuck. Joder, me cago en Dios. Fuck. Es que teniendo un choga de aquí... Aunque sean objetos malos, tío. A ver, eso es usable pistola y es doble MF Titanic o algo así. Teniendo un choga de aquí, ¿cómo voy a jugar? No mutantes, ¿sabes? Me apetecía lo de Draven, pero es que Draven tiene que ir, no sé. No era mala jugar Draven. Bueno, como este pago, tú. Madre, ¿cómo me voy a poner? No pilla stack el choga. A ver, es un choga nada más empezar, o sea, tengo que jugarlo. Al menos durante. Igual termino jugando Draven. Depende de lo que pase en el primer carousel. Pero un choga tan pronto... En partida alemana. Veremos cómo van a tirar esto. Lo que se estima es que sigo, que no ponen una previa al empezar. Estoy con música girando, no cambias nunca. A ver, no sé. Que en realidad no es tan... O sea, tiene sentido... Profesionalizar tu contenido en todo lo posible. Y el hacer que haya algo al principio en lo que se junta la gente y tal, tiene sentido. Pero... A mí me gusta darle al botón y ponerme ya está. O sea, no sé. Yo estoy contento haciendo esta mierda. No he pillado un puto stack. O no tengo daño, es que... O sea, realmente quiero esto aquí. Puedo hacer una economía de pasta y luego vuelvo a meterlo. Si eso. Dependiendo de lo que pase en carousel. Este carousel marca bastante. Pero el carousel es... O sea, el carousel... El chocado es una inversión. Si lo metes al principio... Lo que pasa es que tienes que tener cosas alrededor. Tengo puta mierda. Tengo esta basura. Pero si lo metes al principio y tienes opción de escalarlo... Merece mucho la pena. Si lo metes al principio y pasa lo que ha pasado a estas dos rondas... Que me han tocado dos tíos ultra fuertes y no mata a nadie. ¿A quién habría matado al Shingen? A ver, pía vida. Pues es un poco un suicidio. Como ves, a todos parecido. No sé muy bien cuál es el plan de... De dejar de toser. O sea, no me ha llegado la circular de cómo se va a gestionar esto. Pero vamos, por ahora sigo tosiendo. Le he cogido el gustillo. A los Sputus y tal. 80 de vida. No es que he empezado... A ver, he pillado chogas, pero no he empezado troleando, loco. Para estar 80 de vida aquí. Quiero la WMR, probablemente. Quiero... Espátula mutante si puedo. No quiero un puñoquitico en chogas. Si termino jugando Draven, quiero huracán sanguinaria. También. O sea, que no es mala decisión esta, pero vamos, es un poco una mierda. Joder. Es que no voy a pegar nada con esto, loco. Veremos, porque tío, esto. ¿Alguno en COVID? Sí, ahí estoy. O sea, lo pasé a Zoom. Di positivo el veintipico de enero, lo pasé a Zoom, ¿ves? Y no sé. No se me va la puta tos. Chogas, loco. ¿Qué tienes que matar gente? Si no, no vales pa' una puta mierda. No va a pillar un stack el perro, ¿eh? No va a pillar un puto stack, tú. Qué asco. Mejor esto. Con esto igual puede pillar un puto stack. Es que si quisiera jugar Draven, tengo que hacer una transición sin vida, que va a ser un puto desastre. Pero me apetece jugar Draven. Es un buen bicho. Creo. Y tengo objetos muy buenos para jugar Draven. O sea, si me sale el de bono, igual pego un volante. O sea, estoy a jugar a Arceus en algún momento. Quiero probarlo. ¡Un stack! Let's fucking eat. Un stack. Treinta de vida, pun. Sesenta y cuatro con esta mesa y en el primer carros en Golems. ¿Qué es este puto videojuego? ¿Cómo tengo sesenta y cuatro? No tengo una masa tan lamentable, tío. Eso es cierto. Bueno, creo. La parte que me compete a mí, al menos yo estoy de acuerdo. 1530. O sea, ¿ha estado tres rondas? No, ha estado cinco rondas. Ha pillado un stack. Loco. Qué asco. Va todo el mundo repugnante de fuerte. Qué early de mierda. ¡No! Creo que ha contado. No lo ha contado. No ha contado. Se va a quedar esto aquí. De economía y sigo abierto a la posibilidad de jugar Draven. Porque creo que esto es que no he escalonada. Es muy difícil sacarlo adelante. La mierda es que no quiero hacer... Depende. Si estoy jugando Draven es Spark delante. Si estoy jugando Mutantes es WMR. Y un sable de pistola. ¿Ha habido notas? No las he visto. Hace dos días. Vale. Bufos, Branda, Senar, Lucian, Morgana, Ari y tal. No sé cuántos. Nerfeo. Nerfeo me alza. Uh. Bramble, Enforza, Kentech. Pues igual sí que tengo que menos dar el parche. Igual sí que tengo que menos dar el parche, tío. ¿Qué tancho, tío? Ah, ya no quita estadísticas. Pero se cura. Y se cura más si el bicho ya ha sido mordido antes. Ok. Tú sigues sin pillar mierda, ¿no? La matan, la matan, la matan. Es mi aniversario. Tengo que mirar... Es que me lo miro entre partidas. Notas del parche, no es plan si no. Chogaz, mata a alguien, perro. Me cago en tu puta madre. Me daría uno de vida. Que tienes puto socialite y tienes arcanis, loco. ¿Qué más quieres? Bueno, hasta aquí quiero traer a otros. 56 de vida en este punto de partida. Esto sigue, vale. Estoy jugando mutantes. Vale. Ya probaré en otro momento esto. Quiero seguir llevando esto. Con chogada al 2, con tal... Poco una pena haber perdido un Malza, pero bueno. Tenía que abrirme la posibilidad. En lo que respecta a esto, ¿qué han cambiado de Malza? ¿Qué le han nerfeado? Reck 6 más tanque de base. Le han quitado lo de robar. Se cura más. Creo. O lo parecido. Eh... Han buffado a Lucian. Uf. No he feado un poquito el daño de Malza, no mucho. Un poquito. Supongo que la build de Morelo y tal, que no pega tanto por la habilidad, sino por el daño continuado. Seguire estando igual de bien. Hostia, se han buffado a Draven. Quiero jugarlo al Draven. Lo han buffado a... Ah, no, bueno. Le han bajado a las asas. Otro nerfeo a Renata. Buffo a Sivir. Puede estar bien. Qué asco me da a Zeri. Me da mucho asco. No he quiero jugar a Zeri nunca en la vida. A ver. Quiero un blue. Titanic. ¿Por qué ha sido todo por el blue? ¿Por qué quieres un blue también? Bueno, estás jugando esto, ¿no? Te estás jugando a Brandi y ya está. Vale. Mira ese Draven, además, tío. Qué pena. No da igual. Si no saco un blue en Malza, va a ser un putísimo drama esto. Pero bueno. Voy a tener que rolear al 7. No puedo subir más de nivel ni de puta coña, tal como voy. Te voy a hacer el slow roll y cuando saque alistar 2, sí, eso le veo. Yo creo. Ya que puedo hacer la tercera dosis ahora y me da miedo si está la posibilidad de que hoy no le puedo meter otra dosis a Zeri. A ver cómo te entra. Mucha gente a la que no le ha hecho nada la vacuna. O sea, no le ha sentado nada más. Dos, tres, cien de... Bueno, este ha pillado el tal, este no ha perdido una ronda todavía. Está el 7.40 de pasta. Ok. Mercenarios. Ah, mi Cho'Gath ya es un personaje. Ya cada ronda va mejor el Cho'Gath. Que podía haber pasado esto un poquito antes. Pues sí, pero... No eres mejor que esto, ¿no? Voy a perder uno de eco y meterla. Está más mana. Debería funcionar. Buen bocado. ¿Qué haces, Cho'Gath? ¿Qué haces, borracho? Puto ebrio, ¿qué haces? Bocadito. No te hagas chiquito, déjame ver la vida que tienes, loco. Dos, seiscientos casi. ¡MUTANTE! Dejar pasar una vida es un poco doloroso, la verdad. Si no, ya desde aquí es que es Kale Cho'Gath. Es lo que pilla el resto de bichos. Es un monstruo para él. Me voy a quedar... Es que normalmente subiría al 8, pero me voy a quedar al 7. He perdido demasiada vida. No quiero más putos arcos, loco O hacer doble titánica No es el mejor de los planes, pero Me dejaría este bicho ya hecho No estoy jugando ninguna de estas dos cosas Vale Nada Ok, buenos roleos Es que a algo de vida le viene bien Hacer esto es un poco tal Y puede hacer objetos de algún bicho Que no sea... Intenta meter Galio en vez de Alistar, ¿no? Si me sale Galio, sí Pero Alistar me gusta más Más rápido Más útil su CC en general Hasta la pierdo He visto tres Dravens en este rato En estos roleos al 7 No el VIP De hecho, prefiero meter No sé Joder, loco, los Dravens ¿Es mejor esto? Pregunta seria Nada No hay nadie jugando a esta mierda, ¿no? Chicos, no hay nadie jugando a esta mierda Desde que subimos al 7 no he visto un puto bicho ¿Qué pasa? No tengo nada No puede ser que rolee cuánto llevo 30, 40 de oro al 7 Y no vea un puto mutante Si no hay nadie jugando a mutantes Coño No tengo casa, Din, todavía, por cierto ¿Sabes? No tengo puto casa, Din, tío O sea, no entiendo nada Con calma Veremos ¿Ahora te metiste en el G? Hostias Ese señor, tú Que hacía un montonazo de años que no subía nada Estas rondas de no haber sacado nada Son octavo instantáneo Es que no puedo O sea, no puede ser que rolee tanto Y no haya nada Tengo que pillar la Kaisa, creo Pasar de De la esta El problema es que voy sin blue Pero tengo que pillar la Kaisa Subir al 8 Meter los mutantes con el Alistar E intentar estabilizar Pero es que he perdido La de Dios de tiempo ahí Pongo en teleRapidfire Quicksilver No es malo Sí, mana Pero no tengo blue en más No sé A ver, el juego me acaba de puto escupir en la boca O sea, es muy difícil Levantar esto desde aquí Veremos qué sale No es el Alistar bien Sí, sí, sí Vale Su Zack Por favor, basta Coño No sé cuántas partidas voy a jugar Porque tengo muchas ganas de Elden Pero es que me apetecía jugar al este Eh... Puedo hacer asesino a Kaisa Es que esto Me merece la pena Meterte en un Rapidfire Es un poco una puta mierda Pero es que es un objeto que está por lo demás muerto Bueno, no sé Ahora veré No sé si no, no, no He tenido que subir al 8 No he visto... O sea, he roleado un montón Sin que nadie esté jugando mutantes Y no he visto un puto bicho Y un pavo que tiene un Malza por ahí Pero está jugando magos No está jugando mutantes Y no he visto un puto bicho Así que... El objetivo es... Sacar esta tía al 2 Y que tire del carro Tengo una Nico, además Después de pollos Voy a dejarme toda la pasta Voy a rolear Si sale Kaisa la saco al 2 Y ya está No tengo otro plan de partida Porque lo que me ha pasado Ha sido ilegal O sea, los roleos que he pegado al 7 Sin sacar nada Ha sido una cosa bastante absurda No, no, no Este tío no está protegido Contra ganchos Pero bueno Kaisa no No, ya te he volteado Sigo con Malza Uno tío Con lo que he roleado Es que me cago en Dios Segundo puto Víctor Tío técnico normal Pero es que da igual Si es que el Alistar No es para que haga daño O sea, me tengo que esperar Tengo que victimizar al resto El Alistar está bien Por si solo Tiene coloso Tiene esto activo Tiene la mierda esta Va a pegar dos ultis Sí o sí De normal No hace falta que le haga un objeto Y solamente quiero cultear Para que haga CC Pero he perdido una cantidad Absurda de vida Y he roleado Y me comí una polla Entonces Estoy un poco a verlas venir Qué mierda de objetos Qué mierda de objetos Ok No hay caisados Sinceramente no sé qué hacer El Cefiro está bien Pero es que me da mucha fuerza La cae se va a pegar mierda Tiene objetos malos En verdad Pero bueno ¿Puedo morir la Ari? Por favor Gracias Si puedo sacar esta El 3 le meto la Nico a él Pero es que no tiene pinta De que vaya a poder hacerlo En lo que hay Espero que no ultepa ya la lista Lo hemos habido para acá Con esa interacción Pero vamos a saber Debería cesearle bien ¿Caís a dónde vas? No ulté al Brand Lo cual es malo Caixas ha muerto Del puto asco Y me muero Está guay La verdad ¿Le ulté a la lista? ¿Le da tiempo? No Bastante puto ilegal Esto Me voy a echar una más Porque me apetece jugar TFT Pero esta partida Ha sido Repugnante La Virgen Que asco O sea No tiene sentido Lo que ha pasado Pero A ver La Caixas ha muerto De las cosas ronda Pero es que No hay nadie jugando Mutantes Me he quedado El 7 Rando por encima De 50 Y he roleado Durante 3 rondas 15 de oro Cada ronda Y no he visto nada Pues me muero Pero pasa O sea No sé Pasa mucho Pero no debería Pero bueno Que es normal No está nadie jugando O sea Eliges una copa Que no está jugando nadie En realidad Tenía que jugar Draven Por los objetos Pero Tenía objetos Decentes de mutantes No había nadie jugando Mutantes Me han salido mutantes En early Y he dicho Coño pues Habrá que Cero Ninguno Ok Quiero jugar Draven Quiero intentarlo Y creo Que lo de Itemizar así Y luego pasar a Draven Es viable Por muñecos Y demás Porque son combos similares De De bichos En general Le doy el espadón Si no le me erre ¿Qué pasa? 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 ¿Cuál es el mutante? Eh... No quiero, pero... Yo que sé, si me obligas El del ring Eso tiene que ser bueno en la compa de Draven Porque llevas Leon a Brown delante Y luego el Draven solo se puede carrilear toda la partida ¿Qué es jugar esto? Me da un poco de pereza Venga, va Quiero jugar Draven Que le den por culo a esta mierda ¿Qué es lo que se hace? ¿Te hace volver a flipar pero largo? ¿Sí y no? O sea, a mí me gustaba el pelo largo Es una cosa agradable Dicho esto, da calor Es un coñazo Sobre todo da calor en verano Es un puto horror Y es un coñazo El pelo corto... O sea, yo no tengo barba Porque ha sido una decisión estética Te lo he dicho muchas veces Yo tengo barba Porque... Ah... Quería levear Pero no quería gastar Tengo barba Porque es más cómodo Que afeitarse Y el pelo corto es más cómodo Que el pelo largo Y ya está Y hubo un momento de chaval Que me empezó a salir pelo en la cara Y dije, guay Y lo dejé estar Y aquí estamos Y el pelo largo no fue tampoco... O sea, no me dejé el pelo largo Porque dije, joder tú Me molaría tener coletas Simplemente El pelo me crecía Y dije Me debería cortar el pelo No lo hice Pasó un año Y me llegaba hasta el culo Y ya está Sabes, no tiene ninguna... No tiene más historia No tiene más profundidad el asunto Pero me gustaba de verdad A mí me gustaba Lo que pasa es que eso Que es un puto coñazo luego Bueno, es mejor que Darius Probablemente Pero no tengo Ningún arco Y ningún espadón Quiero perder Y no voy a perder Que es lo más triste Si quiero perder Igual le voy a quitar el Draven O sea, el Draven, el talón Nada, da igual Si ya empezaba victorias Vamos a ello Más puedo hacer un Hand of Justice Que es una puta costra Pero... Yo lo sé Yo voto Fins con Melena de Rizos Es un puto coñazo ya Pero es que además te llamas Jorge Rizos Es que ya te la quitas Y qué queda de ti Ah, no puedes Hasta luego, sí Ah, pillé el Brand ¿Cómo? Tengo planta de pelo Si que traigo algo Y no parece Santiago Seguro Y tú verás No quiero esto, ¿no? No quiero esto, ¿no? No creo que pueda salir a nivel 5 El Draven Chosen Pero aún así Bueno, han buffado al Brand Se supone Que le han hecho Me hacía bueno ya de base Joder, le ha subido el daño De las dos partes Le subió bastante el daño además Tiene que ser buen ¿Es viable la de Gameloran? Yo que quería ir a derrotas O sea, victorias La Virgen Lo que pasa es que a qué nivel lo vendo Para volver a abrir la opción de VIPs No sé Espadón o arco Necesito Si quiero jugar de ahí Necesito espadones Y necesito arcos Hasta luego O puedo jugar Brand Y ya está Porque tengo blue No me gusta esta situación ¿Qué enchante de ahí aparte? ¿Qué enchante de ahí aparte? Oh, fuck No sé Segue con Devonera activo además O sea, es demasiado bueno Para no pillarlo ahora mismo Esta es la forma correcta de jugar Pero no me apetecía jugar esto La verdad Es que es un bicho, loco No tiene ningún objeto A mí me lo que pega Sí, me lo pasé de puta madre O sea, no sé Los que lo vierais Imagino que se notaría Que nos lo gozamos Quiero esta mierda, ¿no? Quiero esta mierda Aquí un escolar bueno Supongo que meto Sindicatos y tal También Si juego Brand ¿Dónde está el Scholar? Eh, no es malo No es malo para Brand Para nada Puedo meter Sera Tiene poco rango el Pau O sea, se va a mover por tanto seguro Pero claro, es que quiero levear No quiero sacar este O sea, quiero sacar este Tial 3 Pero quiero levear también Puedo caer más 5 Haciendo Slow Roll y ya está Entramos borrachos De verdad Al principio También luego O sea, a medida que pasaban las horas Pues fueron 4 horas Fue llegando el bajón y tal Porque dejamos de beber Como es normal Pero entramos al principio Y íbamos borrachos Que no es una cosa a celebrar Simplemente, pues pasó Que habría gente en plan Jojo O sea, cuando lo dijimos en el este Habría gente que estaría Vaya El personaje, ¿no, chico? Que no O sea, que estaba borracho Pero estuvo guay, coño También te digo Me mandas a Barcelona Llego allí a las 12 de la mañana Y esto empieza 15 horas después ¿Qué quieres que haga? Pues me voy a beber con amigos O sea, no tengo mucha más opción Igual sí que estoy jugando Draven Me acaban de soltar un arco Y un espadón, loco Y le meto luego el blue a la sindra Y ya está No es lo ideal No es que no nos dejaron seguir huyendo No es que no nos dejaron También no se ha estado O sea, no había gente La movida es que El sitio era pequeño O sea, la habitación esta Es lo que viste Si era pequeña Y había un puto cristo De gente producida y tal Pero estaban currando Entonces no sé Hasta qué punto podíamos O sea, no sé hasta qué punto Había la opción De tener a alguien cerca Al que decirle Oye, me pasas tal Una vez empezó el programa Como que estábamos en una isla Los que Los participantes Y no O sea La gente que estaba por ahí moviendo Serán cámaras y demás Que estaban ocupados ¿Sabes? No tenía quien decirle Tú, por favor Me pasas un tercio Que tampoco era plan Terminar putísimo doblado ¿Sabes? O sea, íbamos bien Íbamos funcionales Y ya está Y no lo pasamos bien Pero Si queríamos Seguir con la ingesta De ¿Sabes? De rico zumo de cebada Pues Habría que haber hecho Algún cambio en el plan Estoy jugando Draven Seguro También eso Al final O sea Fueron cuatro horas Esto Al final Nos estábamos putísimo Meando la mitad de la gente Con la mujer de Shiro Se llamaba Ay, ¿cómo se llamaba? Que era muy maja Esta señora ¿Julita? O algo así Las últimas veces Que O sea Las últimas cinco veces Que cruzamos conversaciones Ella y yo Era Joder, ¿cómo me estoy meando tú? ¿Podemos por favor salir? Me estoy meando muchísimo Solamente hablábamos de eso Porque es que era un desastre Es que era Llevábamos ahí cuatro horas Y nosotros veníamos De beber sin parar Veníamos con nueve cervezas encima O sea, yo me estaba meando Una barbaridad No quiero esto Es muy bueno Pero no quiero esto Pero es que es muy bueno Es asquerosamente bueno ¿Necesita daño porcentual Draven para pegar? Probablemente no Las traspasivas me dan Bastante igual Esto es una costra Ay, me puede salir Es que me da mucha pereza Esa pasiva, loco Aunque sea porque El socialite es bueno Y quita solo a la gente Lo voy a pillar Sin tarjetear necesariamente Bueno, además le corto La rocha a este pavo Si le gano Ahí está bien ¿Qué tipo de cerveza prefieres? La que puedo beber No me gusta especialmente Las hipas no me fascinan Bueno, la que más me gusta Es la de trigo En general No me gusta especialmente La Que también depende Las cervezas estas La Joder, tipo la Guinness Que saben casi a café De normal No es lo que prefiero Pero Hay momentos en los que entran Que flipas O sea, no sé Buena racha de victoria, campeón Sí, las tostadas Que no me salía Piqueo último Lo cual es malo Piqueo la MR Si puede ser Porque lo demás Espadornó ahí ya Moura puede estar bien Vale, nice Las de trigo me encantan Por eso Porque es que es un zumito Es que es una cosa muy rica O sea, eso es espectacular Si fue por las relaciones de Ibai y Messi Que habían ganado de calle Ibai anda que no comía Ya no, no Es que era la polla Porque presentábamos los primeros Poníamos el plato Para el jurado y tal Y según terminaban ellos Lo cogía Ibai Y el resto de entrevistas Las iba haciendo mental Se lo comía Que estaba Es que estaba bueno De verdad, tío La pasta Bueno, supongo que Se escuchó Lo dijimos en el programa Yo cuando la probé la primera vez Era cemento eso Era una cosa repugnante Y Pero el apaño De darle vueltas Y tal Quedó que flipas Quedó cojonuda Lo que pasa es eso Al señor ese Le dije lo de la torre Eiffel Y luego partí la pasta por la mitad Y me gané un enemigo de por vida Y digo, bueno Lo que tú quieras, compañero O sea, no sé Que estaba Tampoco probé lo de Lo de Virus y Santo No lo probé Seguro que estaba cojonudo Lo que estaban haciendo Pero Las cosas no están Las probé y estaban Que te puto cagas O sea, yo salí cenado de ahí Salí cenado solamente De lo que hacíamos nosotros Está todo el mundo jugando Susa la id El Cephyr es muy bueno Este tío está jugando Irelia de cosas Va a terminar jugando Susa la id también Te tengo que vender Tardándolo mucho, tío En cuanto suba el sitio Tengo que venderte Sí, el reloj Sí, el reloj lo tengo En algún sitio Y el polo Bueno, yo también Me acuerdo al final De todo Cuando estábamos Para quitarnos los micrófonos Y tal Al terminar De cruzarme a Jagger Y Jagger Te he emocionado Tú, que nos podemos quedar Los polos Contentísimo Por alguna Parecía un niño El día de reyes magos ¿Sabes? Tú, tú Que nos podemos quedar Los polos Iba por ahí Estaba guapo el polo O sea, está bien Pero, joder Me hizo gracia O sea, es un puto polo ¿Sabes? No es No sé Sin más Estaba contento Debería vender ya esto Es un poco una mierda Pero es que quiero tener La opción de ¡Ah! La lié Fuck Ha habido un error ahí Joder Objetos perfectos De Draven Hola Draven Bienvenido Ya veremos ¿Qué pasa con lo demás? Tiene que haber levantado Al Al Este Estaba ocupado Pensando en mis cosas No, no, no Quiero el Devonair De Draven No de Leona Igual es greedy De cojones Pero tengo mucha vida No lo puedo permitir Y tengo objetos buenos ya O sea, me da igual Lo que tiene en carrusel Debería meterle el blue A la Syndra Que lo va a llevar Ey Este era el plan De partida Poner esta doña ¿Por qué no? Creo que tenía algo ahí Sí En plan Con el cambio Que le han hecho De que tenga Departación de armadura De base No hace falta El Devonair realmente Pero vamos Debería ser buen bicho Necesito un challenger Bueno, tampoco necesito Pero estaría bien Camil ¿Meto Camil Oriana? Un poco tarde Para buscar Camil No hace falta Competición de armadura No, es el cartero que viene con Creo que es una multa para mi madre Una certificada a su nombre O sea que entiendo que va a ser multa ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto, loco? También se haga la Camila al 2 Pero entiendo que le veo y ya está Busco driver 2 y cosas A mi madre le meten un montonazo de multas porque tiene minusvalía Y tiene la cosa de minusvalido Y un montón de veces le caen multas Que luego las puede reclamar porque no son multas Porque no han visto que tiene el puto cartel de minusvalido Desde siempre le han caído a mi madre multas Cada dos por tres Voy a pillar esto, supongo Bueno, el morelo estaba bien Ustedes, te hay que pillar el morelo ¿Tengo alguien que use el morelo? No lo sé En mi casa caen multas Desde toda la vida, desde siempre Un montonazo ¿Por qué le multas si mete la tarjetita? Porque no la ve el tío que pone la multa Pero siempre ha pasado eso, o sea, es lo más normal ¿Por qué le multas si mete la tarjetita? ¿Por qué le multas si mete la tarjetita? ¿Por qué le multas si mete la tarjetita? ¿Quién es temporal? ¿La Sindra? La Sindra Ay, te ha dado 5 años el tío No sé cuál te pones si lo no lo pillas, no lo sé Este también puede utilizar el céfilo, pero claro, es que si me tengo que estar en la puerta de casa 3 semanas, pues no puedo Con calma A ver ¿Cómo cojones? Es amplio esto Meter a Orianna Cambiar esto por otra cosa Porque en realidad, la Zaina me da igual A ver, no es malo tener el... No es malo, el Skolar No para Draven, pero para la Froland y para que el ten más No está malo en realidad No está malo en realidad Supongo que quiero silco, de todas formas No pierdo el sindicato No pierdo el sindicato, el sindicato es una costra El sindicato 3 es una costra Draven No sé lo que estoy haciendo Me voy a morir Pero bueno Pero bueno Claro, una que aguanta Buena A ver Necesito un puto Draven, loco No puedo sacar esto Nah, es demasiado Muy greedy Salta una camiel, me suda la polla Loco, Draven Bueno, pues nada Sin Draven Quería cambiarlas Me cago en mi puta estampa No sé qué levanto El puto Shinged Una mierda Ah, no, lo levanta el S-Nice Claramente no lo levanta a beso Pero ok El Fer me lo como Tengo Brawn 2, que está guay ¿Por qué no le he ceceado a la Sena? ¿Me lo explica alguien? Me voy a morir sin el Draven No es broma Me voy a morir sin el Draven Está pasando Es una realidad Tiene cero sentido Este tío ha entrado más tarde Tiene cero puto sentido Está guay Tiene que haber metido esto aquí, en verdad No hay que cambiar nada Levanto la Jinx A ver Ah, tiene un Gameplan 3 No me he dado cuenta Aún así Creo que estoy bien Con Draven 2 Que sería otra película, ¿sabes? Pero Vale ¿Ahora tercera? No, no creo Después de esta no Top 4 Pero vamos ¿A qué puto precio, tío? Puedo subir un Devonair más Quitando el Silco Me parece la pena Luego no sé cuál monoceris Me he saltado 5 Ceris A ver, esperamos Ey, joder, loco ¿Me das esto? ¿En serio? Supongo que me lo tengo que quedar ¿Puedo quitar la Morgan? Pues que la Morgan está guay Morgan es buena Aunque por posicionamiento Estoy haciendo un poco el gilipollas con ella Pilla bufos, man ¿Dónde está aquí? Se ha movido Me está melteando al puto Brown Ha aguantado Pero me lo estaba melteando Draven al 2 Nice No quiero perder Clockwork Es muy tocho Clockwork En la tegame Mucho buffo Loco, que te puto muevas Me cago en Dios Bueno No tiene Blitzcrank al menos Quiero cero y va a pillar esto Más CC Sigue pegando al puto Singer, loco Cúrese, cúrese Y me muero Uuuh Ay Cojones, le pongo Challenger O sea, le pongo Sanguinaria Ariana, supongo Para que ultee Que sea levear para meter otro Devonair Es muy difícil Meter Ceri Que también le metería a Ceri los objetos Pero Llegaos a este punto me muero ¿Por qué tienes? ¿Por qué? Tiene ningún sentido, loco Tiene a Poppy en el socialite ¿La está cambiando? No, no la está cambiando La tiene ahí, de verdad Ok Hasta luego, psico Está mal el psico, eh No es lo que le gana De todas formas Yo no sé Suficiente CC, sí Uuuuh Vale, sigo vivo Creo Creo Sí He cceado Uuuuh El sueño sigue vivo Tiene jace al uno Antes me ha ganado las penas este pavo Y si le levanto el dragón, tío El problema es tener Asinda adelante Pero levantar el dragón no es ninguna No es ninguna broma Aquí tengo mucho CC ¿Se muere el dragón o qué? ¿Cómo lo llevas? Vale Chico Chico De verdad Casi Toda la vida que he perdido Por no sacar Draven 2 Era la diferencia entre quedarme segundo o tercero No ha sido mala partida De todas formas Lo que pasa es que Jugar Draven con doble blue Es un poco Un puto canteo Pero es lo que me ha dado el juego No tiene nada de frontlane Voy a jugarme una más Espera te voy a apagar que he dejado la luz delante de la encendida Voy a jugarme una más Y luego probablemente me vaya a Delden un rato Hasta comer Hasta comer Estaba en la parte de abajo Acabo de acordar ¿Qué hago? Tengo dos caminos muy diferentes abiertos Que no sé cuál es el que debería seguir ahora mismo La verdad Abajo es bonito Pero claro Arriba está la historia Y arriba me falta mucho Por eso En la zona Al salir de la mina Había un montón de cosas que hacer No sé Ahora veré Ahora veré Qué coño hago Quiero dravenear de nuevo Voy a la MR una vez más Que en verdad es un poco una mierda una MR Pero es que no había espadón ahí Y si quiero jugar draven Quiero jugar espadón O sea quiero jugar sanguinaria de huracán Y si no quiero jugar draven MR es bueno en frontlane Para prácticamente todas las putas compas del juego O sea que Ahí tiene Mutación Mutante Vale Dasar Ok Ok Hmm Igual me he intentado más mantener las natas que he ido pillando que el Silco La nata mete un debuffo en área, el Silco en esa compa no sé si lo aprovecho, lo mismo What? Jace, si consigo levear, si consigo ir fuerte levear y sacar un Jace 2 tocho Puede estar bien, lo quiero probar Dicho esto ¿Se puede jugar compo de ase y meter Jace B? Supongo que sí Bueno, tengo esta doña La tía va a ejecutar Voy a dar el enforcer desde ya Es que tiene la pasiva, pero joder El enforcer se puede activar relativamente pronto Y tengo enforcer para pillar aquí y luego puedo meter... O sea, puedo jugar esta mierda Puedo llegar a jugar 4 enforcer, que no creo Pero si no puedo... O sea, puedo meter luego un Jace y mantenerla a Caitlyn y ya está O una BB, es buena O sea, no es mal plan de partido ahora mismo Supongo que están bien O han buffado a Lucien Han nerfeado a Jarvan Han nerfeado a Nocturne también Ah, pero han subido el escalado No sé, no sé qué tal estarán La pasiva era buena en early Aunque la nerfearon perseguía siendo buena en early No sé luego la Tgame, pero de early era buena, seguro Daño verdadero Pum, pum, pum ¿Qué pasa? Not bad Ya, ya, seguro Pero puedo probarlo Lo de los enforcers Y si no, luego los quito y ya está Que da igual Va a ser eso, imagino que la hace lleva objetos genéricos de carry y ya está Entiendo No sé, ya, seguro No sé, ya, seguro No sé, ya, seguro Oye, le he sacado al 2 pronto Tengo, no sé Tengo una mesa muy buena para early Y puedo powerputísimo levear Y ya está Es que igual meterle huracán, guinso Y cualquier otra cosa Y que spame, no lo sé No lo sé Ya, pero no puedo perder con este comienzo No debería perder con Sejuan y 2 a C2, tal Así que a las que me vengan venir, da igual O sea, lo dicho, si no puedo Si puedo jugar esto de transición y luego Leid cambiar a legendarias.com posición Y tener un Jace fuerte o algo así Ah, que estoy perdiendo de todas formas, guay 90 de vida con esta mesa, ¿por qué? ¿Cómo? No será quizá que As es una puta mierda Ah, pues ha pegado No entiendo, no entiendo nada No entiendo como maga, ¿no? Sinceramente, quiero el arco Piqueo penúltimo de todas formas Con 90... ¿Qué es este puto Earl? ¿Qué es esto? 90 de vida piqueo penúltimo Me he pegado con los 2 pavos de 100 de vida, ¿no? Creo que sí No me va a llegar el arco, pero lo quiero Hey Tiro los bufes por silver No tengo... No estoy ni remotamente cerca de hacer esos objetos No es malo No es malo Pero... No lo sé Veremos Que lo he dicho Igual estoy jugando luego con poder... De innovators y ya está Con JSB Es que el arco iba a dar un poco de pena Imagino que el plan es jugar todos los... O sea, 5 sindicatos ¿Y si eso subiera 7? Hay opción a ello Hay un mundo en el que juego 4 Forcer Que no creo Pero teniendo esta mierda me hace ilusión Nos han mandado el equipo de... ¡Ey! ¡Ey! Bienvenidos La gente de la justada Estoy jugando a TFT No sé muy bien por qué Porque tengo... Joder, loco, toser ya Tengo cuerpo de Elden Ring Pero me apetecía jugar TFT hoy Probablemente puede estar Me vaya el Elden Y sin él probablemente Pero podéis disfrutar de un rato de TFT Es que es pasiva muy rara esta de los putos enforcers O sea, me apetece jugarla Pero... Es un poco ilegal esto Porque también puede itemizar la ASE Hacerle objetos de carry Y luego pasar la ASE a Jace Jace Backlane con Jin Oriana tal Y puedes putísimo flipar Con un Jace Petito Daño Verdadero O sea, es una opción real eso No sé, no sé, no sé Ah, joder Ya, debería hacer emotes animados En algún puto momento yo Eso es cierto Es una realidad Tengo cinco huecos de emotes animados Los tenemos todo el mundo Y no los voy a hacer nunca Porque soy un gilipollas Espadón bien Huracán sanguinaria me gusta En general Aunque si estoy jugando en sindicatos No debería hacerme falta Pero en Jace sí En Jace sí puede estar bien atrás Esto lo quiero, seguro No por encima de De enforcer ahora mismo con eso ¿Qué hace Racha? Aunque sean objetos malos No vale verga Y quizás eso Quizás hay un punto en el que Paso a Draven Y le dan por culo a esta señora Pero meto Draven con Leona Brown Jace B delante Y ya está Sí, pero es que no tengo Compo de jugar Kha'Zix Kha'Zix es bueno A ver Se puede ver Pero no sé ¿Qué te va a ceciar ese man? De perder, tío ¿Qué es esto? ¿Por qué este tío va a... Bueno, ha perdido una ronda entre medias Qué asco Estás así No es que pereza Se puede hacer un emoji O sea, un emoji De lo del Del partido de pasta Se puede hacer Sí, es que hay 50.000 cosas Lo dije cuando nos metieron Había un Un gif por ahí Dando vueltas En algunos sitios oscuros De internet Que era de un clip mío De hace 50 años En la otra casa Pegándole una hostia a la mesa Que era un día Que estamos haciendo sudokus Y si aquí Se podía haber cometido En emoji En emote animado Habría quedado bastante fresco Ahora, recupera eso ¿Sabes? Es lo que vas a dar Un día tan especial Espero que te vaya bien Que sepas que disfruto Muchos días de chef Muchísimas gracias Te quiero un montón Porque es especial El día de hoy Me he perdido algo Yo te quiero mucho No sé por qué Es especial el día de hoy ¿Qué pasa? Ah, vale, vale Fue un momento ¿Qué pasa, tú? Hay algo Que se me está escapando Por favor, dejar de toser Es que me da pereza Pony Pero es la mejor para esto Si fuera emblema De Bruiser Lo pillaba Y me hacía un Jace Con estas dos mierdas Y Bruiser Delante Que daba todo el asco Pero no sé Piar Pony Fino esto Muy fino Vale, voy a dar Partida rara de cojones No sé qué estoy haciendo Eh, sí, es eso De esto se podría hacer un Un emote animado Para Twitch ¿Sabes? Más o menos Habría que Hacerlo fluido Bien, pero Algo así Pero claro Eso implica hacer cosas Y hacer cosas Y hacer cosas No entra en mi religión No entra en mis creencias Y eso está guapo Es Si no, si Cuando lo vi la primera vez Fue porque alguien lo tenía En Whatsapp O algo así Y los espaguetis se puede hacer Sí, se pueden hacer Pero eso Eso implica hacerlo ¿Sabes? Que parece una gilipollez Lo que estoy diciendo Pero Está ahí Ah, que pique penúltimo Quiere ser Renata Puedo pillar a Leona Cerca de Leona 2 La voy a jugar seguramente No sé que estoy haciendo Leona Brown Jace V Froldane Detrás Lo que cojones sea Puede ser partida De Draven otra vez Pero con eso Con más Froldane Más los dummies Joder Loco Pero chico Deja de darme De estos tíos Por favor Veremos Ha habido De justo De justo Juaste Justo Siempre que hay Raid Down En el chat Siempre No podéis pasar enlaces Si no estáis suscritos Pasárselo a algún moderador O algo Alguien que esté suscrito Pasárselo Si no estáis Sub No podéis mandar enlaces Porque Por razones Bueno Alguien ha pasado antes un clip Pero no deberíais poder Debería borrar los mobot Igual es porque Se tiene mensaje Y eso es legal Ha encontrado un vacío legal Un salvoconducto Este señor He quitado antes dos de estas Loco Quiero power levear Y jugar una cosa diferente A ese A ese me da mucha pereza Os lo digo Y la Sejuani Probablemente sea Transición O sea Juegue los dos En Forcer caro Si no los dos mierdas Tieto la pinta Si gano No la pillo Si pierdo Si que las pillo Depende si puedo hacer economía o no Toma ya Es que no sé O sea En el En el vídeo Ese no se aprecia El clip entre los Clip entre los Está Toma ya He tirado la cámara La mierda Adiós Buenas tardes Es un buen clip Es un clip clásico No me voy a ganar Está Toma ya He tirado la cámara La mierda Es un clásico Tío He tirado el puto juego Ey Perdí Comprado Mmm Fuck Hay que tomar decisiones Al respecto Quiero esto también Puedo vender esto Espátula Me la puedo meter por el culo ¿Puedo hacer sindicato o no? No lo quitaron ¿No? Si no se puede hacer sindicato Fuck Es que en Forzer Es muy bueno Aunque tú seas bueno En Forzer es Jesucristo Podría levear Y meter el Jhin A la siguiente ronda ¿Te gusta los mercenarios? Sí Pero no es el momento De jugar mercenarios También los mercenarios Me enfrento a muchas decisiones Estoy pensando en la puta partida Que hace días que no juego TFT Y estoy bastante obtuso Y estoy pensando en lo de los putos emotes animados Buenos dineros No estoy capacitado para lidiar con esto Ahora mismo Y a pedarios está el 2 Y tampoco No sé Me estoy obligando a mantener en Forzer Por la pasiva esta Y en verdad es una puta mierda Porque Tú no pegas Y tú no pegas Tú eres mejor seguro O sea Realmente que haga daño verdadero O sea Juan y o tal Es una mierda Me vale verguísima Y dicho esto Tú eres mejor seguro Tiene que cambiar el Davis y la Leona Puedo pasar de estos ya Hasta que tenga los Enforcers buenos Porque tengo mejores bichos Con los que jugar Por ahí Kacis Coño pesado Vaya Vaya buena derrota Loco ¿Qué pasa? Basta No hay un mundo en el que quiera jugar Bueno tengo los dummies Puedo jugar 4 snipers Sinceramente No debería Pero ¿Qué voy a hacer contigo? Es que ¿Tú qué coño eres? Puto demoner ¿Es la partida en la que termino jugando a Zeri? No puedo hacer 7 sindicatos Igual es un problema También estos sujetos no son para Zeri O sea Zeri en principio se lleva a D O sea se lleva a P Me están estallando Me voy a morir Me voy a hacer un octavo y hasta ahí Dicho esto Es una partida que juego a Zeri O sea fuerza de toda esa está guay Pero hasta luego Vale Si a Zeri le meto Ginso Y estos dos objetos ¿Es un personaje o es una broma de mal gusto? Que está bien sacarla de Chosen y tal Pero es un personaje con eso La han bufado un poquito la D Es que creo que sigue siendo mejor la Zeri AP A ver al 2 supongo que sí que es un personaje Pero es que si no tío ¿Qué coño es esto? Un 85 da de base Que no es ninguna puta broma Enjoy Necesito la Miss Fortune en algún momento No sé muy bien que plan llevo de partida Pero estamos en ello Pegar ha pegado Puedo jugar 4 snipers Sin quitar tal Quiero devoner esta pava La leona no es mala devoner Pero no quiero devoner esta tía Necesito Brawn por esto Y necesito Sindra Necesito... Bueno no sé No sé si quiero jugar 5 demoners No creo Oh my god Felipe Hola Felipe Ya pude trabajar un mes y psoó Suscribirme después Y de permanecer mucho tiempo seguiéndote Espero poder seguir suscrito mucho tiempo Eres the best Gracias Buenos triángulos Podría hacer sniper este pavo Meterle huracán sanguinaria Me parece terrorismo Porque tengo la Zer Y más que nada O sea La única salida de aquí Es sacar Zer y 2 ¡Sindra! Divertido Vaya asco de ronda La virgen Es que no No es que estoy comitado a Zer Y no puedo sacar Este tío es una mierda O sea no No El brawn si lo... ¡Ah! No entra la compra de Brawn No pasa nada Loco vete a tomar por el puto culo perro Que no quiero Dame el brawn otra vez Chico que era mentira Lo del brawn Me era una broma Bueno No pasa nada Ya saldrá adelante esto No pasa nada Wow Pongo el spike Pues esto podía ser un brawn Eso ha sido un poquito Un error Algo harás loco Me voy a morir Pero bueno Es lo que hay Se acuesta Pabaldos con el de Boner Es Jesucristo Pero claro Tiene que salir Y no tengo pasta para ello Ya estoy durmiendo mal No coño Que estuve ayer Antes de ayer en Barcelona Por lo del Disaster Chef Y tenía una cantidad De sueño acumulado Entonces es una idea De viajar y tal Lo normal O sea no es nada Y he dormido Como un puto animal Esta noche ¿Qué coño es esto? Qué pereza Me da que esto siga siendo Otro Es que no sé Da igual los sets que pasen Que sigue siendo viable Jugar con pos de putos asesinos Con BlizzCon y con basura Qué asco A ver qué tal Me he pasado mal aquí Haber pasado El brown que he pasado Ha sido Terrorismo puro Mata la Vale Mata la Dari Debería ganarle Te da tiempo a pirarte Aún así Está bien Nice No puedo dejar de nolear Necesito 0 y 2 Necesito sacar un brown Pues nada Ey Vale No sé si es suficiente Al uno pa' ultear Pero bueno Mejor es Me va Puto estallar Este pavo Que pereza Debería pegar Para Bueno no Va a pegar al grupo Más ¿Va a pegar más alejado O al grupo más tocho De gente? Vale Más alejado O sea Deberían estar protegidos Estos Tal como estoy puesto En serio Cuidado Que te va a caer mierda Vale Ala Acá me pito Que rica la caca Que te comiste Dame una serie en carrusel Y luego dame serie de boner En tienda Y yo te lo firmo O sea No te pido más Sabes Ya estaría La saco al 2 La saco al 11 Y a tomar por culo Eso no es una serie Le puedo meter Céfiro Realmente Pero le puedo meter El bodigal Al Jace Y si eso Luego subir a 4 Más adelante Tengo que hacerlo Es triste Pero tengo que hacerlo Necesito más front line Aunque estén todos al 1 Atrás estoy relativamente bien Espera Esto me da Más o menos Poguel spike ahora Contra asesinos y tal Va a estar guay Y es más pasta Loco Que te vais a tomar por culo Que no quiero Estoy jugando a esta doña Por favor Si no voy a poder levear nunca Es el problema De esto Es el puto problema De esto No sé quién he muteado No puedo cambiar nada De cómo estoy Adiós Jhin ¿Qué hacéis loco? Salta a la front line Deja a mi backline en paz Coño No, ahora no Ahora no, perro Pero chico Bastante ilegal El tarjeteo que ha hecho este pavo Bastante puto ilegal Se ha movido perfecto O sea, no sé Muy difícil que salve esto Es que tengo todo algunos Es que da asco No puedo cambiar nada tampoco Pero me salta el diesel O sea, el talón en la cara De los carries Que es el problema esto Nada, está muerto en la serie Qué asco que siga siendo esto El puto meta Da igual los años que pasen Siga habiendo compos asesinos Con puto Blitzcrank Qué pereza Guau, tremendo TFT Al Elden Por culo Qué pereza me da Estas putas compos, tío Y está con el talón al 2 Pero sigue dando igual O sea, tú fíjate El punto de partida que estamos Y está ganando con esta mierda Talón 2, eco 2 Objetos buenos en talón Lo demás mediocre Y ya está Imparable Qué asco A ver Elden El OBS Categoría Elden El del ring Sí, no, está bien top 4 Para lo que tenía de partida Para lo que he hecho Es una salvada Pero aún así me da igual Si tampoco La cámara aquí arriba Que no moleste Perdón 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 Voy a por agua Ahora vengo vertí Perdón Perdón Fnam youtube Verón Ya está bien Comedor ищa la Toto Hola A ver Es que da igual el set de TFT Que siempre están en puto meta los asesinos Coñazo De historia me he cargado a Magritte y a Y a Godric, ya está La pregunta es, ¿sigo por abajo? Es que me queda por arriba todo esto por hacer Puedo seguir un poco También te digo, aunque esto está accesible Antes de hacerte al otro Se nota que es Que es de más nivel esto, o sea, los bichos aguantan un puto cristo O sea, se nota ¡Ah! Pero bueno, chicos, que es un puto ciervo ¿Qué? ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué buscas? Estás perdido No sé qué hacer, tío No sé qué hacer O sea, no sé, no sé, no sé No sé, no sé Me apetece mucho explorar esto, pero a su vez Como que tengo mucho por hacer por arriba Y también si aquí por aquí abajo Eso no es un recuerdo de nadie Eso es un pavo ¿Por qué eres azul? Cinco ataques de combo Guay Joder, te pego una hostia que te he desconectado, tío Bueno, pues no, es un placer Ya me cuentas Venga, hasta luego, señor vikingo Hacha de quijada, que me estás contando Espesa mierda, tú No está mal Lo que pasa es que hasta acá tengo la putísima hostia Tengo subida un montón Pero no está mal Pero porque sois putos espectros Supongo que tiene cosa de historia Que esta gente sean fantasmas, pero Z de cum Igual me ha metido un error ahí De cálculo ya A pesar de que les he pegado a los dos Y los ibas a tunear a los dos Tipo eso Pero bueno Bonas Campeón ¿Me dan huesos finos ellos o son dos tíos huesos? Lo siento, me toca hacer flechas en algún momento Bueno, en realidad me las puedo comprar No sé muy bien qué implica que yo haga eso Pero bueno No sé si es algo necesariamente bueno Pero luego es De avance para la gente que no Conozcáis por donde voy Me hice Magrid Me hice Godric Volví porque me quedaba mucho De la primera zona que no había explorado Y me apetecía Y descubrí que estaba lo de abajo Y ya está Entonces he hecho gran parte Bueno, no sé cuánto nivel tengo Cuarenta y seis Coño Pero solamente Me he hecho Magrid y Godric Y ya está Que podía tirar Pero es que es eso Es que luego vienes hacia atrás Y te encuentras que Hay cincuenta mil caminos Que no has explorado, tío Entonces me da pena No sé No hacérmelo todo Que también Todo en este juego Igual son Hacerse el juego en mil putas horas ¿Sabes? Porque pequeño no es Su puta madre Menos mal que me has avisado Y no me has dejado stuneado Delante suyo, jiquipollas ¿Te me relajas o cómo? Ah, que sigues vivo ¡Esta coño! Poco No entiendo esta gente ¡Coño! ¡Qué coño! Pensaba que eran bolas Como las de los Bichos de atrás Que estallaban Pero claramente no No hay opción de mapa Por debajo, no parece No sé Voy a explorar un poco más Igual luego me acabo subiendo arriba Para hacer cosas Pero de primeras Ah Pues sí que hay mapa Ay Eh Vale Supongo que eso va a ver Algo guapo ahí No sé Voy a hacer un poco más por aquí Igual me termino subiendo Pero vamos Lo dicho Que es mucho Eso huele a vos ¿No? Sí Me apetece un boss La verdad La cosa es Me apetece a pata Me curo y vengo Mira, curas Que he perdido solamente Un puto de estos Pero bueno Aún así Buenas tardes ¿Por qué no suben los directos a YouTube? Se suben La cosa es que no lo subo Yo lo subo, amigo Entonces depende de si Se le ha olvidado Lo que sea Ha sido una durísima Pero el canal de YouTube Sigue subiendo cosas O sea, igual hay cosas acumuladas Sin subir No, pero el último Hace 19 y hace 21 horas Hay dos subidos Así que se sube Me mentiste ¿Qué build llevas? Espadote Tengo una espada grande Y ya está La única forma En la que se juegan Estos juegos No la única Pero la que más me gusta No sé Hola ¿Qué hace tú? De magia Te me relajas Te me relajas, ¿eh? Después estoy entero Antes de ir al boss Porque es que Si no se me va a olvidar Esta zona que existe Esta parte de arriba Y si hay algo interesante Lo veo ya Voy a tardar una mierda En explorar esto Salvo que haya un camino Luego o algo Tardo cero En subir hasta aquí Igual luego hay algo De bajar Vamos, espero que no Sigo sin saber ¿Para qué sirven esas cosas? Siempre las ponen Como algo importante O sea, lo presenta Como algo claramente importante Pero ni zorra Si solo tuviera fuego Sigo sin fuego Pasa algo Si lo quemo, eso ¿Me estás diciendo? Pasará pasado Pasará pasado Las cosas como son O sea, pasará pasado A ver, no sé Bájate, coño Que eso Mi forma de jugar Consiste en Tengo una espada grande La llevo a dos manos Pego volteletas Pego ostioces Y ya está No hago nada más Me gusta mucho La forma de jugar Prueba con luz Prueba con luz Chicos, estoy muy limitado En cuanto a mis posibilidades Más luz Que esa no te puedo dar Bueno, pues tremenda pelea de boss La verdad Me ha gustado Ya volveré cuando se me ocurra algo Cuando tenga alguna cosa que hacer Si no, puede ser de día Pero es que aquí debajo ¿Sabes? Bueno, te lo pone Ahí lo Vale, vale Veáis de día Aquí debajo no hay día noche Pero vamos Que aún así tienes los estos También hay Están estas mierdas Sin llamas Pero no sé Es que no tengo ¿Qué me había dado esto? Me había dado un objeto Me había dado mierda O me había dado algo importante Pero puedo quemar Estas mierdas Subiendo Pero es que es raro Se evita fuego más adelante Sí ¿Es algo de aquí Lo que tengo que quemar? Tiene pinta de ser De ese palo Qué guapo El templo ese ahí Qué locura Es esto de abajo Ah, no sé Si no ya vendré más adelante O sea, tampoco hace falta Que me lo haga ahora mismo Necesitamente Es que tampoco puedes encender Con la antorcha las cosas ¿No? Si le pego un puti A esto no se va a encender La parte de arriba Entiendo ¿Por qué se está en llamas? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Meterle fuego a... Ahí arriba ese? Tirarlo con... Con flecha Eh... ¿Por qué? Buena caída de bala La verdad Si eso no enciende Esa mierda No sé cómo encenderlo No se me ocurre No sé A pirarnos Qué luz casada Qué gilipollas Ah Joder Qué cuestión, loco Eh... Que no puedo levantarme ¿Qué me habéis hecho aquí? Pero bueno Buena encerrona La verdad No, no contar A ver coño también Que ha habido raid Pero ya pasó un rato En general La idea de este streaming No me contéis las cosas Que tengo que hacer Literal Porque parte de la gracia De jugar a un juego Es descubrir tú las cosas Si me dices Tienes que ir al punto A Y ahí coger tal cosa Y luego ir al punto B Pues como que yo pierdo La experiencia Multijugador Bueno, multijugador En este caso no Pero pierdo un poco La experiencia De lo que es el videojuego ¿Sabes? ¿Hacer 15 combos? No ¿Se me relaja usted De invocar mierda? ¿O qué? Ah Ah, se atraviesan entre ellos Claro Tiene sentido Son espectrales Ya me relajas ¿Eh? No sé Igual hay algo del mapa Que tengo que explorar Más adelante En otro sitio Y ya volveré ahí O sea, tampoco Me tengo que comer la cabeza Con ese sitio Runa Esto no va más para allá No, no parece No sé si debería montarme el caballo por aquí Porque me ha pegado una hostia Pero bueno Objetivo más adelante Ah, me suena ¡Uh! Mete magia Requiere inteligencia Que no tengo Tremendo arco De mis favoritos O sea, soy medio subnormal No es Bueno, tengo 9 Tampoco es tanto Tenía que subir 3 niveles Puede ser Ok Me sigue resultando tan ilegal Lo de pegar saltos, tío O sea, con el caballo sí Pero tú andando Que puedas saltar cosas Me sigue pareciendo una cosa No sé Ultra puto alien Eh, tortugas Hola, buenos días Ah Se escondió ¿Qué pasa, ciervo? No, hombre, no Por un incipiente Se me relaja usted, eh Eh, que le ha dado al caballo Pero bueno Ah, no me veía el pavo ¿Qué hace? ¿Hala? Buena Está guapa Sus flechas Tengo 50 cosas de esas No sé para qué cojones sirven todavía Esto lo enciendo Que no sé si tendrá que ver Con esa zona No creo, pero O sea, aquí pongo fuego No sé, tío Ya es por probar Claramente no es eso Otro pulpito Otro dracid Estos raros Va a haber más peña por aquí Solamente Me voy a matar a tu progenio Ah ¿Por qué lo desfijo, loco? Loco ¿Puedo tratar más en levantarme? Me cago, mi puta madre Igual tengo un problema Con todos los dos a la vez Porque no puedo estar Detrás de los dos A la vez Que de mierda, loco Si me pegáis a través de vosotros Tenemos un problema Una vez más Chico, chico Te me relajas, eh Pero bueno Que hay un árbol Entre medias ¿Qué haces? Loco Lo vale más como la pata esto No sé Te voy a quitar los dummies Para no chocarme contra ellos Eso seguro No quiero quedarme atascado ¿Pero qué coño me ha dado? Bueno Bueno, me tienes a que ir al menos Loco Se ha curado el mierda Es que ¿Cómo te ha curado, perro? Mira, ¿no? Me tengo que bajar uno y luego el otro O se curan Voy a pegar otro por detrás Qué perro soy, loco Qué asco Quita, coño Voy a pegar a través de él Ahí de verdad Ahí de verdad Ahí de verdad Quita, coño Es que si lo dejo se va a curar No sé si hay que comer los chiquititos Para curarse Esa es mi teoría Pero Se acaba de curar gratis Ah, bueno Está fundida Bueno, bueno, chico Hasta luego Ya nos vemos Entonces si es el plan Me suda la puta polla ¿Sabes? O agreo uno Y lo separo mucho del otro Va a ser un puto coñazo Loco A curarme Si me está gustando mucho este juego A ver Una pasada Esas luces ¡Eh! Eso significa algo No sé el qué Pero algo significa Ahora vengo Vi uno de esos atrás Donde me cargué al pavo Me cargué un voz raro Y tenía un círculo de esos Al gigante Sigue estando Sabiéndome cura Me pierdo a dos Necesito la puta cinco Para subirme la espada Ok Portal ¿Y a dónde me llevas tú? Vale Estoy al lado de la torre esa Que quería probar Quería ver Que hay en la torre Va a ser un ascensor ¿No? Imagino O sea Llega hasta el techo Debería ser ascensor Eso me alegra Hola Las ratas Ah no se está muerto Y No sé si esta gente Me está dando estos Voy a gastar por O no sé si esto cuenta Como mundo abierto O no Que las zonas de abierto Si que te dan estos Cuando te cargas a batallones O lo que sea Loco ¿Quién ha sido el del arco? ¿Quién coño ha sido? ¿Pero cómo me estás dando desde... ¿Pero qué dices loco? ¿Borracho? Ok Joder loco Tiene una guerra por aquí En algún sitio ¿No? Está guay Que te gustan los alquitos a ti Campeón ¿Qué coño? Que asco de pavo Oye Oye Bueno viene todo el mundo ¿No? Loco las ratas Los bichillos mierda Los perros y tal Molestan un montón Porque te fecean Aunque no hagan nada de daño Pero te pegan Te bloquean para atrás Y es un coñazo Llegas encerrado contra gente Qué rato está el caballo Para estas cosas Qué fuerte es Lo echan brujada Uh No me dan estos Igual cuando me carga este Sí Sí recuperas Cógelo coño Va a dar al maduro un fantasma Venganza Qué pesa mierda Soy una mierda también Son molestos Los mentales estos Sí Como tarjetean Voy a hacer cosas por abajo Esto Nadie por ahí Bastante Uy esa línea al final Se podría haber puesto Un fundido o algo Para eso tío Queda rara Esa línea de cojones O sea porque hay como bruma No hace falta que se vea el final Es cierto Oye ahí no se ve el final Y ahí sí ¿Sabes? He visto un clip de Snudo Jugando a este juego Que es lo puro Snudo creo que hizo Cosa de los NFTs Lo cual Me desagrada Dicho esto Es a su vez Persona que creo que ha estado meses Haciendo streaming en Twitch Sin el micro enchufado Porque no se daba cuenta Royo tiene un canal de Twitch Y tiene horas y horas y horas De streaming Y no hay sonido Y eso es una cosa Que me parece muy pura Entonces Saberlo uno por lo otro No todos los días se gana Pero bueno Cualquier victoria hay que pillarlo Este es ascensor para subir seguro Cuidado con superficie ¿Dónde me va a dejar? Si no si toda la gente A ver Quiero decir Gente rica haciendo cosas De ganar más dinero O sea no es ninguna sorpresa Ah no tengo Hostias El pavo último Que si coño Voy a subir Quiero desbloquear ese ascensor Quiero ver donde me lleva El pavo último Que Que vi de tienda Tenía Bueno si es que Hay un montón de espadas Que no he comprado Es que cada vez que hago esto Son 5 años De subida o bajada Te voy a comprar las espadas Cada vez que puedo No nunca he comprado nada De Kickstarter De Sanderson No por nada O sea me gusta mucho Lo que hace Pero sin más Y del último tampoco Bueno también Del último me enteré Cuando O sea me lo contó Alex Cuando estábamos Volviendo en taxi De lo de los Bueno de casa Ibai Después de lo de los chefs Y ya era Sabes Seguramente ni quedaba De nada Bueno no sé No sé cuántas opciones Había de compra Pero vamos Ya había hecho Los 10 millones De Saludos salvador del mundo Elegido por la tierra Y conquistador de reinos Gracias por bendecirnos Con la visión Ah se puede hacer Con lo del Ah Vale El tío ¿Era en esta iglesia El que quería ir? Dame el puto ese El salvador del mundo Elegido por la tierra Pero bueno No era en esta iglesia No 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 El tío que vi Era en una costa Era costa Era costa Era costa El último que vi Que no compré cosas Creo que era costa Era casa roñosa En costa Es que como Imagino que son Limitadas Las espadas Que te pueden vender De piedra de estas Debería comprarlas Todas según las vea Debería pillar el hábito La costa En la que había Como un ejército gigante De zombies Que no hacían nada Que me pareció Triste Me pareció Una oportunidad perdida Era esta Si caña que me hiciste Solitario Creo que era esa Si si Venden en un montón De sitios La cosa es eso Que tengo que pillar El hábito De comprarlas siempre Porque Sabes Son Son limitadas Entonces Porque no iba a comprarlas Para adentro Tengo un montón de lunas No se me va a alevear No creo Así a ojo Te diría que no Vale Entonces me puedo Volver a ir Aquí Y activar ese ascensor Solamente por ver Donde me lleva Que da un poco igual Que pasa por aquí No he pillado eso Ah ni te atrevas Los cojones Que va a pasar Algo malo Igual pasa algo malo No se Osea esto por mapa Me tiene que Bueno claro Me lleva a esta zona Que esta zona no he explorado nada Aquí me van a puto estallar Supongo Imagino que es jodida A ver también llevo Soy un nivel 46 Sabes Imagino que me van a poner aquí Hasta arriba Pero veremos Tengo poca vida Pozo profundo De Ziovra Vale Está el mapa al lado Es una cárcel eso ¿No? ¿Dónde están los ojitos? Debería ser No he esperado algo increíble Eh Claro Pero es que eso es arriba Osea que no está cerca realmente Esto es cárcel o no es cárcel Solo he visto estas miradas Donde había cárceles Y eran colegas No parece que sean colegas estos Los del suelo al menos No Ok Los otros si No cárceles ¿Se juntan luego? No se juntan Siempre te estaban cayendo Por la verdad Uy la música esta De combates No he entrado todavía aquí Ah pues si que he entrado Fíjate Fuck Ah Pensaba que me daba Solamente con el caballo Para esquivarlo No ha sido el caso La verdad Me tengo que poner la piedra atrás Y luego tirar Ha estado close De esa pelea Estaba a punto de hacerme De noche ahora Igual nos morirás Esto de noche No estaba cargando Alco todavía ¿No? Vale Si estoy aquí Lo sigues cargando Aunque esté encima tuyo ¿Qué haces? Pero chico ¿Pero te parece De recibo esto Que estás haciendo? Loco Mal lugar este El que estás aquí puesto Mal lugar Todavía No me gusta La cabeza Le pego más Que está a tomar por culo La cabeza Hay otro más Guay Hay otro más A tomar por culo Por ahí No me termina esto ¿Hola? 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 Greito arro Coño me pedazo de jarrones ¿Verdad? Buenas flechas Bastante Greito ¿Te llego? Bueno chico Ah que me la vas a tirar De verdad Está cargando Va a echármela Que a tus pies loco No me vas Tiene que meter el sangrado Poco sangrado Ok Ok Greito arro Vale No sé si te aparecerán Imagino que no Más jarrones por ahí No sé si hay una güera aquí por algo No, no parece bien O que eras Buenas tardes Está relajado ¿No? Se le ve relajado Que había ido Ah Observa Dios Ponemos adelante Espero que sea colega ¿Puedo hablar desde ya? Me tengo que acercar más No me deja hablar Ah vale Tengo que estar a la pata Perdona Perdona No quiero pegarle El sitio Parece bastante costa Ah vale Puedo pasar No sé si entro o no entro Pero No hay puerta No hay puerta A la que pasar ¿Veces a mí o...? ¿Yerba? Observa Observa El círculo de Edén ¿Qué me estás contando? ¿De qué coño me hablas? Te ha pegado un puteazo Vale No te puedo pegar Bueno es saberlo Ok No sé si va a haber algún texto De estos que sea relevante Dios Prueba con árbol ¿Esto es gente Que viene aquí a pegarse ¿O cómo? ¿O cómo? Me convence regular esto de ese aquí Que es por abajo Pero el agua me puto muero Loco Me convence bastante regular esto del árbol No sé Pues me piro Ya volveré Quiero ver esto Quiero desbloquear el mapa No lo sé Vamos a ver cosas Veo que Bri ha limpiado el chat Bien hecho Se imagina que siempre En el texto donde la gente Ha decidido Que es el lugar de pegarse Que está bien Cada uno con sus hobbies Eso es como el Se parece mucho Al coral de muerte Que tenía El mausoleo ese Que es el del badajo ¿Sabes? Se parece un montón No sé si está relacionado Simplemente es parecido Veámoslo Vale Ha soltado un parazo Y luego lo has borrado Eres un puto perro ¿Pero qué cojones queréis que reconociera? Y te he insultado Pero es que no es O sea ¿Qué cojones queréis que reconozca? ¿Qué es lo que hay que reconocer ahí? Pregunta seria Es que no sé Que el sitio ese es de pegarse No sé de qué coño me estás hablando ¿Qué es esto? Porque ¿Acaban de salir todos de repente? ¿O me lo estoy imaginando? ¿Es por la lluvia? Usted no lo recuerda Haberlo visto antes Porque también antes venía para pegarme No te lo voy a decir Vale Sois libres De contarme Qué cojones está pasando ahí Que tengo que ver Que no estoy viendo Momento libre de spoilers Amigos Cualquiera que no se abre Y me puede decir ¿Qué es lo que se me está escapando De este puto lugar? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Cuál es la gracia? O sea Con Hay un pavo sentado No sé Aparte de lo de pegarse Hay algo más Pregunta seria Es que yo no sé Es que yo no sé O sea Entiendo que la gente Quiere pegarse aquí Y ya está Que no son jugadores ¿Y por qué me tengo ¿Y por qué tengo que entrar En medio de eso? ¿Cuál es la...? O sea, no entiendo ¿Por qué es motivo de enfado Que no espere Que sea un jugador? O sea, no entiendo Te lo juro Que no entiendo Cuál es el puto problema O sea, ¿qué es lo que tengo que entender? Yo veo esto Veo peña Y digo Pues será cosa de que Viene gente a pegarse ¿Cuál es la afirmación errónea de ahí? Que no son nombres de personas Que son nombres caballos del gran tarro Pero igual es peña Que ha quedado aquí A mí que me cuentas, tío Igual son puta peña loca Había gente que estaba O sea, cuando en... En el DS3 Había peña que iba a pegarse A un sitio específico Porque eran fans De no sé qué puto pavo Yo que sé que no son tres colgados No sé Sinceramente Yo que sé que no son tres colgados A pegarnos nuestros, venga O sea, no sé Que me... No sé Lo he invocado al man, ¿no? ¿Dónde está? O te he invocado a los tres a la vez Eh, pega el pavo, ¿eh? Joder, que si pega ¡Su puta madre! Vale, igual son fuertes Igual no es momento De venir aquí Ya vendré No sé Pero yo veo eso y pienso Pues es peña Que ha quedado para pegarse Sin más Ya volveré Voy a por las almas Y me piro Creo que me apetece Seguir por donde Godrigar un poco Porque ya he hecho mucho Del mapa de atrás Y ya voy Porque, o sea También hay la sensación De que no es tanto La zona 1 Y que hacérsela antes de... Ah, vale, vale Que tú sigues vivo Esto es un problema Entonces Me voy a morir Antes de llegar Tardos 5 años Levantármelo ¿Vas a pegar el flechazo aquí? No llegas, ¿no? Vale ¿Por qué estás aquí? ¿Te parece que recibo este lugar Para estar aquí subido? Porque no lo es ¿Va a hacer fueguito? ¿O te tropiezas? Me está pegando el otro Mientras que tú me irás Vale No dropeas nada No dropeas nada ¿Qué haces tú? Va a botar Va a botar No hay video demasiado Espabila, campeón ¡Ah! ¡Adiós! Dar un montón de almas En verdad Y son fáciles Mientras no tengamos Una fecha de camino Que es el problema Bueno, por lo dicho Volveré aquí Cuando tenga 50 niveles más Y me pegaré Con esos tres señores Porque la hostia Que me ha cansado Al menos cuando tenga más vida Tampoco necesito Quizá más daño Le estaba pegando muy poco En verdad Pero, joder Qué hostias Vamos para acá Ya volveré aquí Sí, por otro lado Pero da igual Esos tíos Claramente es que no Me daba pena Seguir avanzando Por la sensación De que Si vuelvo luego Más adelante Voy a ir muy sobreleveado Y va a ser triste La experiencia Pero esos tíos Son mensaje De que no es tanto eso O sea, no es La zona inicial No es 100% Te tienes que hacer Todo esto Antes de desbloquear El siguiente camino ¿Sabes? Sino que Pueden venir más adelante Y sigue No es No es tan lineal Estos bichos Me dan bastante grima ¿Por qué me toman eso? ¿Soy gilipollas? Creo que sí Creo que lo soy Eh No tengo ni zorra Que hay que hacer aquí En todo esto La verdad ¿Hala? ¿Me han dicho Objetivo después de Godric? ¿O simplemente matar a todos? Un poco matar a todos Creo Van a empezar a hacer cosas De puto loco ¿Qué es esto, tío? Se han caído Los dos Dan bastante mal rollo He vuelto y expongo 10 minutos Un LOL, tú Nos da tiempo ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Qué te he explorado? ¡Ah! A ver, estoy al lado del sitio No me pasa nada Me dejarán arriba las cosas Supongo, además Me ha apetecido mucho Tirarme, no sé por qué O sea, he visto la cuesta Ese y he dicho Yo que sé Que no va a haber nada arriba Pero Me ha apetecido una barbaridad Hola 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 Estos bichos en cuevas y tal Tienen que ser un puto horror Que imagino que habrá zonas de De interior con ellos Tienen que ser bastante horribles Están arriba las almas Fino Nice Nos falta poco para levear, creo Tío era 11 o 12.000 Hola Loco, 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 loco Loco, 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 loco Lo he dicho Los interiores tienen que ser Un putísimo horror Bueno, los pinchos A ver, cuidado Casco Casco tu soldado Tiene su punto No es Tan Tan feo como podría ser Mucha plaza ahí dentro Vuelve el jefecillo ¿Cuál hay eso? Ese hueco ahí luminoso Estos pasos como las que vi en el castillo del otro lado Conociono la marcha al sur de Malenia Bendita sea la espada de Miquela Y sus caballeros irresescibles Joder, que guapo El tema, como siempre Que no me entero de una puta mierda De lo que me estás hablando Pero Tengo la sensación de que es bonito ¿Sabes? De que es importante Yo lo leo y digo Guau Ni zorra Eh, puedo lever Porque tengo 50.000 mierdas de estas Para usar A ver Guau Guau, puedo lever Dos veces Igual sí Eso al todo Estar menos vendiéndolas En verdad Conociono la pareja dos veces Creo Yo, a ver Está guapo y mola tal Pero Es que no me voy a enterar Me suena tres cojones Pum Para dentro Subo justito 800 de vida Está fino, ¿no? Tengo más que la barra verde Ya Lo logré Mi objetivo final En este video Jock Ha sido completado ¿Qué co...? ¿Había un automata De este tamaño? ¿En algún momento? La virgen Me voy a pegar Con un bicho como ese Más fantasmas Locos Yo pego a todo el mundo Me suena tres cojones Quien que sea eso Algo haréis Ah 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 Vale Es que son como espectros Son de cristal Son raros Ah 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 Es un tonto De los de siempre Eh no Pero tiene más Como más forma corpórea Más humanoide Que los de Los que tengan carros Y eso Tiene armadura Y demás Tiene cabeza Sabes Definida No sé Igual es que antes eran así Hace magias No es full tonto ¿Es esto una ventana al pasado De esta gente? ¿Dónde vas? Animal Ah 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 Ahí me la comí Fuck Eso sí me la comí La virgen Casi me da tiempo Te pego menos fijándote, loco En el coxis De pronto Ultra pronto Joder Ahí Te moriste Como los domicilios pero sin ser una mierda Está más guay Lucerna No me ha dropeado mierda También te digo Tabardo de infantería Vale Me deja loco esto, eh Me sale que haya automatar de este puto tamaño Que igual luego te puedes pegar con ellos en algún sitio Pero joder, loco Y tienen óxido o sangre en el interior Me parece demasiado rojo Ni zorra Me he dejado mucho patas por hacer, tengo que hacer muchísimas cosas Es que el interior es demasiado rojo Para ser solamente Óxido, sabes Creo O sea, es más rojo que el exterior, sabes Y el exterior está oxidado ya Ok Sigo pillando mierdas que no sé para qué sirven Todo el rato Vale Movidas de esas que dan ruinas Eso es un... No sé Joder, es que es inmenso, loco La niebla esa tiene mala pinta, así en general No sé si va a ser Poisonous o va a ser... Algo Pero tiene mala pinta Tiene bastante mala pinta Todo este sitio Vale, me hago el edificio que había visto atrás ¿Qué era? ¿Dónde era? ¿Era esto? Voy a buscarlo ¡Uy! Guapo ¡Ah! ¡Ah! ¿Hasta dónde me va a pegar el bicho? Loco Se me relaja usted, eh Uy, esa bandera también Uy, tiene que haber cosas ¿Hay cosas? Un campamento de mierda, aunque sea Campamento reventado Ah, vale Que son todos espectros de estos A ver, el de la ballesta Campeón ¡Ah! No es buena idea subir así, ¿no? Vale ¡Ah! Que me caigo ¿Es buena idea o no es buena idea? No me está pegando el pavo Supongo que me ha pegado un hoste según suba Me ha pegado por detrás A ver, por si acaso Ah, no, siga su rollo ahí ¿Qué co... Que no es una ballesta Que es un pavo ¿Qué es esto, loco? ¿The fuck es eso? Ok Hola 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 ¿Qué es esto? Ah Vale, nada más aquí No termino de comprender este sitio A lo que iba de antes, ¿dónde estaba? Había como un castillo o algo Había unas ruinas grandes que podían ser algo Olían a ser algo Aquí es donde me tiré yo al vacío, ¿no? ¿O no? Sí, ¿dónde coño estaba? ¿Era eso o no era eso lo que he visto antes? He visto otra cosa ¿O era debajo? Era eso Era debajo Uh, portal Que me lleva hacia abajo Tiene pinta que me lleva a donde estaba yo antes Tiene pinta, ¿no? A ver, ¿dónde coño me lleva, loco? Una y media Me ha dicho yo madre que iba a venir aquí a casa Por no sé qué cojones Pero no sé cuándo No voy a volver a hablar ¿Dónde coño estoy? Dirección contraria a donde pensaba Nice Eh, no puedo volver No he salido de un puto portal ¿No debería haber un portal en algún sitio? Tampoco igual, pero no sé Bueno, ¿qué toquero? Bueno, ¿qué toquero? Mmm Mmm Oh, je... What the fuck? ¿Decía lo este? Bueno, supongo que es una que no tengo desbloqueada todavía O sea, no me suena ahora mismo el mapa de eso Pero ya lo veré Ok Vale No sé dónde coño estoy Estoy en mi vida de la mierda esta Voy a esperar un poco, si me revientan vuelvo atrás Y hago las cosas que tenía en ellas No tiene buena pinta esa bomba gigante, la verdad Ok, también tiene pinta que esto es un castillo Algo que tienes que ir entrando poco a poco Y entra directamente atrás, lo cual es bueno Para mí ¿Cuánto te pego? Es un buen... Ah Ah, vale Por lo justo innecesario Uy 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 Míralo Ego justo Ah Va, hasta luego Ah, qué perro, me siguen Pero bueno ¿Va a lanzar más o pasa? Si puede que acabo yo aquí dentro Vale Tengo una sensación ahora mismo de que tengo 50.000 caminos abiertos disponibles para hacer Esto solamente por principios Ah Gracias, campeón Vale Vale Qué buenos profesionales, qué buenos soldados, eh Esta gente no deja su puesto ni pa' Dios No me convence esto Por otra parte Ah, guay Te voy a pegar el pavo que está detrás Es un problema eso Ah, que se cargan los árboles Joder, loco Floor de fuego Vale No sé Voy a ir limpiando metódicamente todo Porque Es a lo que estoy acostumbrado Si veo peña Me lo voy cargando uno a uno Hasta que no queda nadie ¿Me sigues o...? Ah, que tienes una ballesta Vale Es que os pego unos putiazos, loco Que no tiene ningún sentido O sea No sé muy bien Qué plan tenéis pegándoos conmigo Pero no vas a ir, tío Más si estoy limpiando esto de arriba a abajo Porque de abajo a arriba todavía Te tienen la superioridad Sabes, tienes que ir hacia ellos Mientras te disparan y tal Pero desde aquí Desde aquí Sabes Tengo que ver un juego Un video de este juego a por dos A ver Tengo que ver que te pague el lento Pero vamos Pero si no hay puerta No hay opción a puerta O sea, hay puerta Pero no hay opción a abrirlo Sí, es bonito, sí Hasta luego Creo que está toda la gente de aquí arriba Debería vender los escudos en general Debería vender toda la mierda que llevo en el inventario Llevo hasta el techo de mierda en el inventario Parece que el stream de Felipe Siempre suena un poco bajito En comparación con otras cosas Escucho el total Es un video donde tú Suena más alto con diferencia No sé A ver, te puedo subir todo el volumen En tornados de lo que estás viendo Pero Soy bastante fan de estar relajado Así en general Ah Me la hizo bien ese man No me estás viendo Soy sigiloso ¡Hala! Eso sí me lo ha hecho Os estallo O sea, no es No es ni medio normal Lo que os pego Loco Vale, ahí sí Es que os puto reviento ¿Qué? Quiero coger el objeto Loco Saludos, madre Te ha llegado una certificada antes Bueno, suponiendo que es mi madre Espérate que igual entra un mal ¿Qué bueno está? Está bien eso Te la abrigo, a mí no me cuentas Me ofrece un abrazo Y está calada perdida Porque viene Porque está lloviendo en la calle Chica Quédate el abrigo Eh No sé si esto No sé si esto No sé si esto No sé si esto Pregunta ¿Esta fog es mala? Porque tiene toda la pinta De ser mala Si no lo ves, guay El pantano es malo No es tóxico ni nada Vale Y ¿Tengo dos de estos? Tasty ¿Dónde se ve esa mierda? Tengo dos Me puedo subir otra vez el este Nice El Estus No es eso No Tengo sin haber visto Un puto camino Tengo un mapa De un sitio raro Que no sé dónde está Ya lo ubicaré Es que también Esto es inmenso No sé Puedo ver el mapa Para allá Más o menos De estos No sé si me está dando el juego En la calle Tío ¿Vosotros qué tal? ¡Ay, Dios! ¡Ah, ah, ah! ¡Son los Slidin! Los de Doctor Who Los asquerosos Pero en gris ¡Son los Slidin, tú! ¡Míralos! ¡Siguen dando el mismo asco! Son ellos, tú Dan muchísimo asco Pa'lante Por ahí habrá algo Son yo sin pelo Bueno Igual llega el momento De buscar ayuda La sensación de que en este sitio Voy a dar 50.000 vueltas Y voy a dejarme muchísimo por ver Pues si uno de estos 50 edificios Se puede entrar dentro Me entero paso mañana, ¿sabes? Todo el asco También es que tienes Con el caballero Tienes una opción de exploración De subirte a todos los putos lados Que a saber si hay algo, ¿no? Pues subieron estos Mmm Rico En algún momento Debería ponerme uno azul ¿Qué co? ¿Se ha visto un frame de algo? ¿O me lo ha parecido a mí? Ah, coño, es esto Los giros en caballero Son un poco molestos Vale, para entrar Tengo que hacer lo del encuentro ese Ahí Mmm Me dejé por hacer lo que vi aquí El primer edificio Voy a volver a eso ¿No era? ¿Era ahí? Sí, sí, era ahí Tengo que ver esas torres Tengo que hacer muchas Tengo que hacer muchísimas cosas, loco Voy para atrás Tranquilamente A lo que me encuentre Un pago con una cachiporra De estos ¿Cangrejo a blanquito? ¿Qué cuco? Igual tropean algo raro No sé Loco Loco No, dropeé la misma mierda El S-15 se tiene pinta de algo El panteón ese Flor rara No me apetece Me da alguna mierda La verdad Hay una ausencia de música mal rollera Que no me está gustando nada ¿No saludas? Va diciendo cosas por la casa No sé qué está diciendo ¿Eso pega o...? Sí, sí, pega Son diferentes a los de los otros Pero pega igual ¿Va a hacer veneno? Pego mucho más si bajo a pata Puedo hacer combos y tal Bueno, combos Puedo spamear el mismo botón Pero con esto solamente son dos Ida y vuelta y ya está Aparte que se haga una mano Cuando quieras, ¿eh? La virgen Ok Nada esto tampoco No sé si tiene que tener algo Pero no No parece Eso a blanco Sin más Te vea Igual en este pantano hay otro No hay no No dropea La coño Igual hay otro dragón En este pantano No sé ¿Qué tal coño? Este es más tanque que el otro Es que son asquerosos De unos bichos que hay asquerosos Mira, ven Vente, vente y lo ves Ven Buenos dineros A ver, la saluda Que lo están deseando Que les diga buenas tardes o algo A ver si hay algún tonto Estos lo ves ¿Qué tal? No quedan tontos A ver, no pienso que Queda muchísimo asco O sea, son Pero Asco bien Asco gracioso Ha habido aquí cosas Que han dado muchísimo Putagrima De verdad No hay más tontos Hola chicos y chicas Ya vais aquí mucho rato ya, ¿no? Ya es hora de comer Llevo tres horas Tampoco tanto Joder Loco, no hay más tontos No, por aquí está la vía Espérate Bueno, me tienes que mirar Para que yo juegue la UD Bueno, hay que mirarlo en tu PC Y si no eso Te llevas la Play 4 que no la uso Y me lo compro ahí Ya está Si me da igual Que sí, coño Buenos días a todos Que bien Estos contentos Saludaros un poquito Ahí estoy buscando un tonto Pero no hay tontos ¿Esto es un tonto? No, esto es un Este tío está triste No sé qué pasa Alguien se ha cargado a alguien Bueno, ahora te cuento Bueno, ya os volveré a saludar Míralos, míralos, míralos Son tontos Míralos sus caras Míralos Cuando me suscriba otra vez Míralos Es cuando entro a saludar ¿No te parece lo mejor esta gente? ¿Los del juego o los de...? Los grises esos Míralos Son lerdísimos Míralos 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 Me golpean a lo tonto Me ha escupido Pero bueno, chico No es de recibo eso Eso por despistarte Por estar yo aquí Bueno, que me voy Ha estado feo ese ataque Me guardo unas cosas y... Vale Eh... ¿Con las bajas que me dijiste? En otro momento, ¿no? Eh... Es que no sé dónde está Nada mismo Nada, otro día Bueno, hasta otro rato Chicos y chicas Adiósito Pasadlo bien Toma otro gamer Le enseñé una vez que estuvo aquí El loiter y le gustó Pero no se enteró De una costra Que es lo bonito del loiter Que no te enteras de una costra Pero gusta Y eso Me ha dicho alguna vez De ponérselo Entonces tengo que mirar Si tiene un portátil Líbate lo que quieras Tiene un portátil Ya que no sé si lo tirará Y si no que se lleve la Play 4 Se la pongo allí en casa Y que juegue ella O sea, se lo compro y fuera Me vale verga Me fliparía Que se pasara el loiter Mi madre La verdad ¿Dónde estaban estos pavos? Los que he visto, tú Además, Lania me suena el nombre Es la... Es el tío... Es el sin luz Que estaba donde arriba Donde el anillo ese Donde el lugar de los sin luz Buscando a Lania O sea, me habló Había un tío que me decía Que estaba buscando A no sé quién cojones Lo que espero que sigan ¿Esta la he activado ya? Sí, sí, la he activado Mucha luz ahí dentro, eh Acá conoce a tu madre Y me cae bien Normal Comprensible Ha sido más o menos En esta dirección Estaba viniendo buscando A esta peña ¿Dónde has ido, tú? Es que se las veía a saco Pero no había edificios Tan altos Cuando los he visto Hmm... 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 No tengo ni zorra Donde los he visto, loco Eh A mí cuando veo estas cosas me da la sensación O sea, me inspira la pregunta de ¿Esta tía se muere siempre? Hombre, o si llego yo antes a esta zona la puedo salvar Dije que se refiere a ti como tu sirviente No tengo ni zorra Ya te calles, coño, yo de esto, tonto, guita Sufering En primer lugar, atacar A ver Que se sigue refriendo ya como su sirviente me pone un poco nervioso Pero por lo demás Exactamente frente a la academia ¿What? Lo que marca no es a estos tíos ¿Qué coño es lo que marca esto? Estas luces Oriol voy a por ti Le tienes ya casi, lo vas a pillar La zona lumínica no sé qué cojones es Pero hay algo aquí claramente Igual puedo entrar ahí dentro Hay mensajes Hacia allá Ay, no es putas, loco Asqueroso Oye, guadaño te lo llevas, ¿no? No entiendo esto, eh Igual es una gilipollez Pero no lo entiendo No sé qué es lo que es Arriba, hay que escalar esto ¿No hay sonido de que hay algo? Hay sonido de cofre del fornite, literal Hasta luego Nice, no voy a usarlo nunca No sé qué me marca en el puto mapa, loco Uy, este tío me ha dado algo Un rojo Eh, ok Es que es como esta zona Me la marca como algo No sé Igual es de algo de historia que no me he enterado Igual es algún día algo que he hecho algo que no me he enterado De qué cojones me estaban contando Bastante probable Lo que quería ver yo era por aquí Bajando al principio Había algo que me dejé que me he pintado Es que creo que es eso Ir para allá directamente ¿Qué hora es? Las dos Miro este edificio Lo que cojones sea Y me piro a comer Y seguramente luego a la tarde abra y tal Bueno, no lo sé Sí, seguramente abra la tarde En verdad me apetece un montón Seguir jugando O sea, debería hacer planes de Que impliquen más que a mi persona y el del ring En algún momento de mi vida Sí Pero Ese momento puede que no sea todavía hoy Lo de las cosas de fuego Tienen Son unas hitbox Ultra puto Tío, ¿por qué tardo 5 años? ¿Es por el peso lo que tardo 5 años en levantarme siempre? Pero estoy en carga media No estoy en carga pesada Cuando me derriban tardo O es por el caballo O te derriban de caballo Loco Mira eso Cuando me derriban peleando normal No tardo tanto Es por el caballo, supongo Me parece bien Loco Son exageradamente molestos estas cosas Las cosas de fuego Si es penalización por tirarte del caballo Está guay Porque el caballo está roto de cojones O sea, el caballo es un puto canto No sé si es este edificio Pero bueno Aquí tiene que haber por cojones Unas Unas grutas o algo O sea, que guay ¿Esto? Es un man, ¿no? Emergamos todos de las profundidades ¿Qué? ¿Cómo es tu cuerpo? No lo estoy entendiendo No estoy entendiendo ¿Qué estoy viendo? ¿Está bugueado o algo? Está torcido para atrás ¿Qué le pasa? No son los brazos Los de la derecha Pero no tengo el todo claro ¿Por dónde va? Esto es lo que llevo en mapa Poquito He hecho un montón de cosas así Pero de historia principal No he hecho nada Lo último que me hice De historia principal Era Godric Y no he hecho nada más de eso He visto mundo así En general ¿Ala? Sigo sin tener muy claro Lo de las dos razas estas Ah, esto Vale Tu sonido de entrecócero Eh, la guapa la ciega esa Ok Ni zorra de que es Pero ok Bueno, reliquia de los dos dedos Eso es lo de mi historia Nice Chachi Tiene un man ahí, ¿no? Sí Está todo limpio Está todo Un perrillo Perrillo En este caso Un pole ver probablemente Buenos dineros Supongo que era este edificio El que vi desde arriba Ese que acabo de hacer Nada aquí Qué raro que no haya nada La verdad Ah, no, vale La ciega Otra vez Yes Yes Le acabo de pillar No está bien eso de tocar Sin permiso a la gente Que te cunda Supongo Que te vaya bien Que así coño Que haya No sé, buena suerte Con tus movidas La segunda vez que la doy Le doy cosa de esa Eeeh Eulangosta Ala, se echaba atrás Hostia, se aguanta, eh Bueno, es básicamente como los pulpos Tiene pinta De momento se parece Aguanta menos que los pulpos Ok Ok Muy a mi pesar Creo que hasta aquí Me voy a ir a mimir Bueno, a mimir Me voy a ir a comer Y probablemente Luego nos veamos Probablemente 99% seguro Porque tengo muchas ganas De seguir jugando Pero es que Sabes, una cosa sana Es parar No sé qué tal Seguir un ritmo de vida Semidecente No hacerse No hacerse daño Delante Ey Ah, pero aquí ya me metí Si, porque este es el que me lleva al castillo Vale A la hoguera y tal Bueno, ¿puedo levear? No, me tengo que gastar No tengo ni de coña, ¿no? Bueno, si que tengo Si que tengo Tengo para levear ¿Dónde está la hoguera aquí? Me vi una hoguera Está a la vuelta esto ¿Me da con esto? Creo que sí Me va a volver a subir destreza Un rato Porque es que pego mucho ya Pero hay gente A la que no le pego Una puta mierda Tengo estos 25 Voy a seguir subiendo destreza ¿Cuánto me sube el daño? Tres del arma Es que me sube Todas las defensas Hasta aquí Cuando llevo 20 horas Ha sido un placer Hasta luego Nos vemos Bien suscrito la gente Que se ha suscrito La gente que no ¿De qué cojones vais? Perros Nos vemos ¡Adiós! ¿Quién está jugando? Está jugando Dayo Al Elden Os dejo con él No le contéis cosas Ni lagréis spoiler y tal Pero disfrutad de su magnífico gameplay Me han contado que es tremendo Putísimo jugador De lo mejor que se conoce Yo no lo he visto Por no hacerme spoilers Pero vamos Hasta donde sea Le está destruyendo el juego O sea Lo está matando Espectacular No para de dos puntos Ganar a la gente Chicos Ya Desunidos Lo siento por la pobreza No pasa nada Coño Adiós Bueno Tenemos que en algún momento Hablar de lo de emotes Y cosas posibles Los emotes animados Es una conversación Que se ha dejado pasar Durante mucho tiempo Pero en algún momento Habría que puto hacerlo ¿Sabes? Me voy Adiós Hasta luego Os dejo con Dayo Adiós Adiós Gracias.